Este es la segunda parte de un video que subí hace unos días sobre quién era más fuerte, si el Terrariano o Steve Y si no has visto esa parte, te recomiendo ir a verla antes de seguir Entonces, si ya viniste a ver la resolución final de esta pelea y ahora sí, a ver a quién le apesta más la riata Si quieres ver desde cómo le afecta la vida a cada uno hasta cuántas explosiones resisten estos dos mugrosos Quédate a ver, Terrariano o Steve 2 Para iniciar a ver la resistencia de cada uno de estos personajes y ver cómo se la solucionan en cada parte del día Vamos a iniciar por ver cuánta vida contamos en cada uno de ellos Steve, desde el inicio del juego podemos ver que tiene 10 corazones, lo que podría equivaler a 20 puntos de vida Ya que en este juego se maneja por medio de corazones también y con el Terrariano pasa algo curioso En su fase final del juego, el Terrariano llega a tener 500 de vida Gracias a ciertos ítems que encontramos en la travesía y eso Pero, realmente, ¿cuál debería de considerar? ¿El inicio del juego con 100 de vida o el final con 500? Pues con esto yo consideraría que es un empate en cuanto respecta a la vida Porque el Terrariano, a pesar de que al final sí logre tener muchísimos más puntos de vida que Steve En su inicio solo tiene 5 corazones de vida Y también pueden pensar que como iniciamos con 100 puntos de vida Esto es mucho más que los 20 del inicio de Minecraft Pues... no Los puntos de vida en Minecraft están para que funcionen en múltiplos bajos A diferencia de los del Terraria Que está hecho para funcionar en múltiplos de 100 Pero todo esto de lo que estamos hablando lo vamos a desmenuzar un poco más en la parte del daño recibido Así que en la vida, en lo que a mí respecta Vamos a hacer un ejemplo Steve, es como si en este juego comenzáramos a jugar con 200 de vida Y así nos quedáramos por el resto del pre-hard mode Y para los que juegan Minecraft, el Terrariano Empezáramos con la mitad de la vida Pero tienes chance de aumentarla por completo Antes de vencer a la dragona Y después de vencerla tuvieras chance de hacer otra barra de vida Llegando hasta los 20 corazones de vida Que ya entienden el progreso en ambos juegos Por eso digo que es un empate Pero se desempata cuando metemos los bufos Minecraft con la manzana dorada encantada Podemos tener 8 corazones extra Que nos da 36 puntos de vida en total Y aún así, para que me entiendan por qué Terraria gana aquí Tenemos que ver el número de corazones Ya que, sin importar la denominación de cada uno Nos da un total de 600 de vida Que en Minecraft sería como tener 22 corazones Entonces, por estos 4 corazoncitos extra que tendría el Terraria Y si tú no estás muy de acuerdo con esta equivalencia Y piensas que el Terraria no debería de tener otra manera Pues, ¿cómo te quedas si te digo Que los corazones extra por bufeos en Terraria Se pueden regenerar? Y en Minecraft, si pierdes este corazón dorado No lo puedes volver a regenerar Para poder hacer la comparación Primero, tenemos que pensar ¿Cuál es la dificultad media? Para poder ver desde dónde partimos Por suerte, en los dos juegos Tienen una dificultad más o menos igual Que en Minecraft la conocemos como normal Y en Terraria la conocemos como experto Desde ahí podremos ver Cuánto daño hacen los enemigos a nuestros personajes Basándonos en la cantidad Del porcentaje de corazones que pierden Creo que a partir de aquí Para que el video sea justo Al Terrariano en todas las situaciones Lo vamos a poner con 10 de corazones Para que sea más exacto la vida que pierde Con la de Steve Para iniciar la comparación de daño Que hacen estos enemigos En cada uno de estos personajes Hay un mob que comparten en común Estos dos juegos Los cuales son Los slimes Veamos cuánto daño tienen ambos Haciendo daño a nuestros personajes Pues Steve El daño por el slime más grande Que existe en este juego Es de dos corazones En dificultad normal Olvidaba mencionar Todas las pruebas que vamos a hacer en el video Las vamos a hacer Sin armadura Entonces Estos dos corazones que le bajan Steve Es una muy buena defensa base Mientras que el Terrariano Vamos a enfrentarlo Al slime más grande de la superficie Vamos a verlo desde el slime morado Que es el más indicado Para esta prueba Pues tan buena fue mi comparación Que casi hacen el mismo daño Igual en Terraria Los slimes morados Bajan alrededor de dos corazones Pero Aquí está el problema En Terraria existe el daño variable Lo que no me voy a poner a explicar Cómo funciona Porque está bien pelado De explicar la probabilidad Y estadística El daño que podemos recibir De estos slimes morados Va desde los 30 puntos de daño Que es casi un corazón y medio Hasta los 50 Que son dos corazones Y medio Y yo creo que por la variabilidad Que tiene el daño Este personaje Si le debo de dar el punto Steve Que a la larga Steve Se vuelve mucho más constante El daño que recibe Que el Terrariano Que por esta variable De recibir un poquito más de daño De vez en cuando Se vuelve más débil a la larga Que recibir un daño constante De los enemigos Vamos a retomar un concepto Que vimos en el video pasado En Minecraft y Terraria La distancia calculada Con los bloques No es la misma Mientras que en Minecraft Los bloques miden Alrededor de un metro En Terraria Cada bloque mide Dos pies O 60 centímetros Ahora Para ver Quien se lleva este punto Tomaré Dos puntos A cuenta Vamos a ver Desde que distancia Empiezan a hacerse daño De caída Cada uno Y Cuál es la altura máxima De daño Que resisten Antes de morir Empecemos a ver Cuál es la altura En la que deben de estar Cada uno Para recibir daño Por caída En Minecraft Bien como nos dice la wiki Es a partir del cuarto Bloque de altura En donde Están nuestros pies Desde ahí Podríamos hacernos Medio corazón de daño Por cada bloque de altura Entonces Esto es todo Lo que aguanta Steve Ahora Con el Terrariano Esto pasa diferente Mientras que Steve Solo resiste 4 metros de altura Para empezar a hacerse daño El Terrariano Resiste 25 bloques Lo que vendrían siendo Como 50 pies Que si lo transformamos Son 15 metros Y si subimos Al bloque 26 Igual empieza a hacerse Medio corazón de daño Viendo esto Podríamos pensar Que ya sabemos Quién será el ganador Pero Que hablen las matemáticas Ahora A ver Cuál es la altura máxima Antes de morir La altura máxima Para que Steve Quede vivo Son 22 bloques Y un slab Ya que con los 23 bloques A veces sobrevive Por probabilidades De los ticks En tu mundo Pero igual Esto es muy complejo Entonces Digamos que sobrevive 22.5 metros Y el Terrariano Pues igual veremos Cuanto puede resistir Con estos 10 corazones De vida Al tener el mismo valor De medio corazón De daño Por cada bloque De altura extra Solo le agregamos 19 A los 25 bloques Que ya sobrevivía antes Y nos da de resultado Que el Terrariano No puede sobrevivir 88 pies Lo que vendría siendo Una altura De 25.8 metros Y este punto Fue más cerrado De lo que yo esperaba Pero El Terrariano Por solo 3 metros Ganó este punto Ahora El hambre Por donde veas Este punto Se lo llevaría Ya el Terrariano Casi Si contamos Desde que el Terrariano No necesita comer Ahora Si los vemos Desde el punto de Steve Que lo usa Para la cura Puede estar Algo bueno Porque Steve Puede comer Casi ilimitadamente Cuando el Terrariano Solo puede usar Pociones de cura Instantánea Cada cierto tiempo Entonces Esto del hambre Lo veo como una mecánica Medio molesta Al inicio del juego De minecraft Para conseguir algo sustentable Pero ya cuando lo tienes Puedes abusar De esta mecánica Porque la regeneración Aquí Si está muy rota Y a ver En Terrariano No se queda de atrás Con esta mecánica De regeneración Gracias a diferentes Ítems Y comidas especiales Pero Nada se compara Con la regeneración Que te da La manzada dorada Encantada En Java Pues Si no está mal De hecho Podríamos comparar Esta regeneración máxima Con la de Terrariano Pero Las cosas Cambian Cuando vemos La grosería Que cura Esta manzana En la edición Bedrock Que no entiendo Como esto No está nerfeado O que la wiki Directamente No se si está mal Porque no lo he probado Pero poder curarte 50 corazones En 30 segundos No tiene sentido Entonces No me voy a revolver Mucho más Con este punto Prefiero decir Que este Si es un empate Porque si bien El hambre es una mecánica Algo molesta En minecraft Steve Puede llegar A un punto Que pueda usar De esta Para su regeneración Y el Terrariano No tiene esa opción Pero Tampoco tiene que estar lidiando Con esta mecánica Al inicio del juego Y por qué Pusiste este punto Make Porque si no lo ponía Me iban a caer Como 400 comentarios Diciéndomelo Ya lo dije Es de un empate Y punto En la resistencia Del daño Aquí hay Varias cosas Diferentes Con el primer punto Aquí tomaremos en cuenta El daño progresivo O lo que te debería De hacer daño Como los golpes A bloques Que ya de una Se los damos Steve Pero ahorita Te digo por qué El daño a la lava A la quemadura Tipos de venenos Y también Ahogarse Empecemos Por los golpes A bloques Como sabemos Steve Tiene nudillos de acero O que onda Para poder ser capaz De romper Todo lo que se proponga Y el Terrariano Por alguna razón No hace lo mismo Con las manos Y necesita de herramientas Esto obviamente Es más por mecánica Del juego Pero canónicamente O para este videito Empieza Ganando este punto Steve Veamos Que tan resistentes Son a la lava Porque la quemadura En Terraria Es algo especial Para iniciar en Terraria El daño que nos provoca La lava Es de 80 Más o menos Lo que vendría siendo Como 4 corazones Por tic Que nos hace estar ahí Por máximo 3 tics De daño consecutivo Mientras que en Minecraft Steve solo recibe 2 de daño A sus corazones Por la lava Haciéndolo aguantar Hasta 6 tics De daño En esta lava Entonces Ya casi Se lleva este punto El Steve Ahora veremos Como se comportan Con las quemaduras En ambos juegos Se comportan similar En Terraria Lo tenemos como un debuff Y en Minecraft Como un estado De quemarte con el bechero O algo así Empecemos con Terraria Ya que aquí No hay una manera De entrar en este debuff Sin quemarte con la lava Antes O con enemigos Que puedan ponértelo Sin alterar el resultado Entonces No podemos hacer Directamente la prueba En el juego Así que Vamos a ir A lo que dice la guía Al recibir este debuff De quemado Tendremos un golpe Inicial De 29 de daño Lo que vendría siendo Como un corazón y medio Y al pasar del tiempo Nos irá afectando 4 de vida Por cada segundo Que nos da un total Que para morir Necesitaríamos estar En este efecto Durante 42 segundos Más o menos Una cosa que no tiene sentido Porque el Terrariano Aguanta tanto el fuego Pero con un poquito De lava Y achilla Mientras que Steve Gracias al encendedor Y un poco de esta piedra Del nether Podemos comprobar Cuanto aguanta En este efecto Lo prendemos Y más o menos Aguanta 10 segundos Bastante A mi parecer Así que esta parte Del punto Es para el Terrariano Ahora veamos Cuanto puede resistir Cada uno Antes de morir Por falta de aire Empecemos con Steve Que en un inicio Parece que aguanta Alrededor de 28.58 segundos Bastante Bajo A comparación De una persona Promedio Creo que el promedio Para morirte Está en 3 minutos O algo así Ahora Toca el turno Del Terrariano Que este en un inicio Aguanta bien Cree que por lo rápido Que bajaba la vida Iba a ser menor Pero Pero no Aguanta alrededor De 34.80 segundos Está bastante buena La competencia No creí que tuvieran Tantas similitudes Pero bueno No quiero hacer más largo Este punto De lo que debo Entonces ya para desempatar Y darle el punto a alguien Creo que voy a tener que recurrir A dárselo a Steve Directamente Porque si bien El Terrariano Ganó dos de estos puntos El desempate Es Con el veneno Y esto Obviamente dice mucho Ya que el Terrariano A pesar de que Si está muy reatudo Y todo eso Muere Con el veneno A diferencia de Steve Que si Lo resiste Hasta el último Medio corazón Y también Para los fanáticos Estoy al tanto Que existe el Wither Es diferente Este tipo de efectos Ahora El último punto Que veremos En esta comparación Las explosiones En ambos juegos Creo que Es algo que se puede comparar De alguna manera Ya que en ambas Más o menos Tienen el mismo rango De explosión Vamos a tomar en cuenta La TNT en Minecraft Y La dinamita En Terraria Para sobrevivir A una TNT En el Minecraft Es Creo que Algo difícil De saber Ya que el juego Se maneja Por probabilidades De la explosión Entonces Tengo que hacer Unas cuantas pruebas Para ver En qué punto Ya puedo sobrevivir A esta explosión Tenemos que estar A cinco bloques Separados De la explosión Para que No muramos De la TNT Y recordemos Estos son Cinco metros De distancia Ahora Toca el turno Del Terrariano Con La dinamita Igual esta pensaba Que tenía una explosión Aleatoria Pero veremos Qué tan fuerte Nos pega esta Y ahora Por lo que Acabamos de ver Esta aleatoria No tiene nada Si estás En este rango De nueve bloques A partir De la explosión De la dinamita Si o si Esta te mete Los doscientos De daño Y ya con escuchar Estos nueve bloques Muchos dirán Mi Terrariano Ya perdió Y yo te digo Acuérdate que Los bloques En el Terraria No miden Lo mismo Que en el Minecraft Porque estos Nueve bloques Miden Dieciocho pies Lo que nos da Cinco metros De la explosión Lo mismo Que en el Minecraft Pero Sobreviviendo Con toda la vida A diferencia Del Steve Que apenas Si respiraba A esta distancia Y como ya Me bardearon Mucho En el video Pasado Porque estaba Dando mucha Preferencia Al Terraria Y que no se que Pues les voy a dejar A decidir Este punto final En los comentarios Ya me cansé De seguir Comparándolos Así que Gracias a los que Vieron estos dos videos Ustedes lo van a decidir Merecen un respectivo Empate Ya que Estos puntos Creo que estuvieron Bastante bien Disfrutados O Ya hay que su cola Ganó Ganó el Terrariano Y mientras Vas por las palomitas Para ver el chisme Que se arma Ahí abajo Porque no ves Alguno de estos videos De mi canal Que yo sé Que te van a encantar Muchas gracias Por ver mi gente Esto Ha sido todo Ahora sí Sálgase de mi video ¡Gracias!